Hola, muy buena tarde. Un saludo a todos los jugadores del Pijao de Oro y para todos ustedes que por supuesto nos ven a través de arroba sorteo el pijao de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro, Pace. Este es el sorteo 69-38 para el día de hoy, 10 de febrero del año 2022. Saludo a los delegados que supervisan, ellos son de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento que todos están esperando. Que jueguen las balotas. Muchísima suerte para todos los jugadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los tolimenses. Te esperamos. Tenemos ganadores esta tarde con el número 3, 4, 0, 5. 3, 4, 0, 5. 3, 4, 0, 5. Es el número del día de hoy, señores delegados. ¿Es correcto resultado? Correcto. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todas las personas que ganaron esta tarde. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su pijao de oro. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz tarde para todos ustedes.